El doctor Ledesma ha desarrollado un software denominado Neural Lab que permite simular redes neuronales artificiales con la intención de simular el comportamiento que desarrollamos en el cerebro como el aprendizaje. Neural Lab es básicamente un software que te permite simular redes neuronales artificiales, las cuales su intención es simular el comportamiento que tenemos en el cerebro, lo que son las neuronas, la interconexión entre las neuronas y simular todas las actividades que hacemos los humanos, dentro de ellas el aprendizaje, lo cual lo hacemos a través de la experiencia. Este simulador entrena las redes neuronales artificiales para poderse aplicar en la ingeniería, los negocios, la ciencia y la tecnología. Mira, aproximadamente tengo desde el año 2000 trabajando en todo esto y mi inquietud nació porque yo en los Estados Unidos trabajé en desarrollo de software y yo hacía muchas cosas que me pedían los demás que hicieran, pero yo quiero hacer algo que a mí me guste y lo quiero poner al servicio de todos y quiero que aparte toda la gente pueda enseñarse a utilizarlo. Entonces yo primeramente tenía el software, pero ahora tengo un tutorial que incluye muchísimos temas en el área de desarrollo de software, desde bases de datos, páginas web, programación en los teléfonos móviles como el Android, como el de Windows Mobile, el iPhone y todo eso. Y trato de poner ahí toda la información para que esté accesible para todas las personas. Las personas interesadas pueden consultar el software gratuitamente en el siguiente sitio de internet www.fime.ugto.mx-profesores-ledezma-documentos.